Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. Victoria electoral no es victoria política. O al menos no son dos cosas homologables. Parecen o se parecen. Pero fíjese la diferencia. Seguramente Cristina Fernández de Kirchner obtiene una victoria electoral contundente este próximo domingo. Ahora, todos están confluyendo, todos los que coparticipan del oficialismo confluyen en una misma dirección y en un mismo objetivo. La victoria electoral. Ahora bien, todos esos sectores que de ninguna manera son unánimes como es heterogéneo el voto de Cristina no conciben o no tienen el mismo concepto de lo que sería la victoria política posterior a la victoria electoral. Me explico. Victoria política para gente que no es peronista de toda su vida sino más bien ha fluctuado alrededor del peronismo en organizaciones sociales más de izquierda que del peronismo tradicional sostienen que la victoria política del modelo será profundizarlo hasta sus últimas consecuencias. toman de allí como en su momento se tomaba de perón gestos de Néstor Kirchner que dejaron su huella ir contra los medios de comunicación ir definitivamente contra el campo algunos sueñan con sueños febriles modificar hasta los conceptos del derecho de propiedad son los ultras dentro del propio kirchnerismo. esos ultras buscarán que la victoria política de Cristina Fernández sea la profundización del modelo casi hasta parecerse a un socialismo del siglo XXI no sé si al estilo Chávez pero en esa misma dirección esos grupos están contenidos no quieren hacer ruido hasta después de las elecciones la interna que vive hoy Hugo Moyano o que se vive alrededor de Hugo Moyano tiene que ver también con lo que es la victoria política para ese sector ultra la victoria política es el desplazamiento de Moyano sin lugar a dudas para otros sectores hay otro sector que está contenido y cuyo sinónimo de victoria política es otra cosa es el peronismo de renovación es el peronismo sub-50 hasta sub-40 o sub-45 es el peronismo de los líderes jóvenes más centristas que izquierdistas y ahí podríamos hablar de Urtubey podríamos hablar de Masa podríamos hablar de muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que se habían aglutinado para ellos la victoria política será una renovación del PJ haciendo centro el propio Scioli haciendo centro en la tradición peronista pero actualizada quizá el propio de la Sota que no es sub-45 pero se inscribe en ese lote para ellos el objetivo no será profundizar el modelo de la misma manera que quiere el viejo entrismo el viejo entrismo heredero del montonerismo de los 70 para estos otros peronistas el objetivo seguramente será aglutinar a todo el peronismo detrás de Cristina o detrás de la sucesión de Cristina porque se ven ellos mismos como los sucesores de Cristina con esto de la victoria electoral y la victoria política lo que quiero significar es que ante la escasez de adversarios que hoy tiene el kirchnerismo por fuera los adversarios estarán adentro hoy están todos calmos hoy están todos confluyendo hacia la victoria electoral pero no bien Cristina Fernández de Kirchner asegure ese paso se vendrá la batalla por la victoria política allí quizá los adversarios internos que busquen en pugna heredar el kirchnerismo sean quizá más peligrosos o más desestabilizadores que los adversarios externos lo dejo para que lo piensen buena jornada para todo el mundo ¡Gracias!